Bienvenidos a un video donde hablaremos sobre curiosidades de nuestra bruja preferida de los videojuegos, estoy hablando de Bayonetta. La prestigiosa revista Famitsu solo ha dado la calificación perfecta a 14 juegos desde que dicha revista fue creada y Bayonetta es uno de ellos, y comparte este honor junto a grandes leyendas como Metal Gear y The Legend of Zelda Ocarina of Time. A pesar de ser el mismo juego, la versión del primer juego de Bayonetta para Playstation 3 tuvo calificaciones más bajas que la versión de Xbox 360 debido a problemas técnicos. Cuando Luca le dice a Bayonetta que si muere, dejará muchas mujeres tristes, este empieza a mencionar los nombres de dichas mujeres, y entre esos nombres menciona a Trish, la cual se asume que es la protagonista de Devil McRae. En el juego se usan dos tipos de alfabetos, el angelical y el demoniaco, y con estos puedes traducir gran parte de las escrituras que aparecen en el juego en estos idiomas. En las placas redondas que Bayonetta y Jane llevan en el pecho dice su fecha de nacimiento, Bayonetta 19 de diciembre de 1411 y Jane 6 de enero de 1412. Debido a que el creador de Devil McRae es el mismo de Bayonetta, es muy probable que el Enzo que sale en ambos juegos sea la misma persona. Hay una película de animación japonesa que nos narra los acontecimientos del primer videojuego. Platinum Games lanzó un minijuego de 8 bits de Bayonetta que puede jugarse desde el navegador web, el link está en la descripción. Después del fracaso que resultó el port del primer Bayonetta a Playstation 3, Platinum Games dijo que no permitiría que otro desarrollador porteara nunca ninguno de sus videojuegos. Lo curioso aquí es que para la versión de Wii U, no fue Platinum Games quien hizo ese port, así que su promesa no duró mucho. Un set de cartas de las que usa Loki dentro del juego de Bayonetta 2 fue regalado durante la venta de medianoche que se realizó en Rusia y es considerado como un objeto de mucho valor para los coleccionistas. De cuando salió Bayonetta 2, lo principal que los fans notaron fue su corte de cabello, por lo que preguntaron al director del juego cuál era el motivo de dicho cambio a lo que el director respondió. Bayonetta tiene una personalidad que no quiere mantenerse estancada, ella siempre quiere cambiar su gusto por la moda y sus trajes. De hecho, más adelante en la serie tal vez haga más cambios en su apariencia. A Hideki Kamiya no le gustó la portada de Bayonetta 2, ya que dijo que el resultado final fue diferente a lo que él pensó. Bayonetta 2 fue financiado por Sega en sus inicios, pero al tener problemas financieros tuvieron que detener el juego, y Platinum Games buscó quien financiara el proyecto, y de hecho la propuesta llegó hasta Sony y Microsoft, quienes no aceptaron. Sin embargo, Nintendo aceptó financiar el videojuego, y por eso es que Bayonetta 2 es exclusivo de Nintendo Wii U. En el prólogo del juego se puede escuchar el tema de Wonderful 101, en la música de fondos del noticiero. En la versión de Wii U de Bayonetta 1, fueron agregados trajes de Link, Peach y Daisy, y en Bayonetta 2 el traje de Fox. El traje de Link usado por Bayonetta originalmente tenía una camisa que tapaba su escote, pero Nintendo le pidió a Platinum Games que mejor descubriera su escote, ya que este detalle calzaba más con el personaje. Cuando Bayonetta usa el traje de Link, se escuchan efectos de sonido de Zelda A Link to the Bass, ya que este es el juego favorito de Hideki Kamiya, pero cuando lo usa Jane, se usan efectos de sonido del Zelda de NES. En ninguno de los juegos se puede ver a Bayonetta sin lentes, y en una entrevista a Hideki Kamiya, él dijo, para Bayonetta sus lentes son como su ropa interior, y ella nunca se dejará ver sin que los tenga puestos. Nintendo solo había publicado 5 juegos calificación M en sus consolas en esta región, y Bayonetta fue el sexto. El arco de Bayonetta se llama Kafka, y el de James se llama Samsa. Esto es una referencia a la metamorfosis Frank-Kafka, el cual es protagonizado por Gregory Samsa. Loki tiene un collar muy parecido al rompecabezas del milenio, y sus ataques están basados en cartas, justamente como Yu-Gi-Oh. Para publicitar Bayonetta 2, Nintendo promocionó el juego en la revista Playboy, con una serie de fotos de la Playmate Pamela Horton, vestida como Bayonetta. Las diferentes armas que usa Bayonetta y Jane, hacen referencia a diferentes cosas, como deidades, Durga y Kali, monstruos como Vitra, e incluso personajes reales, Saifun y Tai Long, hacen referencia a Bruce Lee. En el prólogo, nuestros queridos Rodin, Enzo y Bayonetta se encuentran en el cementerio, frente a la tumba del fallecido Eggman, el destructor. Eggman es el nombre del terrible archicontraenemigo, del erizo azul, Sonic. La moneda usada en Bayonetta, halos o aureolas, son aros dorados parecidos, o idénticos a los anillos, que se recogen en las aventuras de Sonic. Durante el juego, escucharemos la frase, Welcome to my Fantasy Zone, Get ready, Bienvenidos a mi zona de fantasía, prepárate, una alusión directa al juego del mismo nombre, Fantasy Zone. Uno de los movimientos especiales, conocido como ataque-tortura, nos lleva a dejar caer una pesa de 16 toneladas, sobre alguno de los pobres angelitos, esto es una referencia a Fantasy Zone, una vez más. Dos enemigos en el juego, Sapientia y el padre Valder, funcionan bajo las malévolas garras tecnológicas de Sega. El primero tiene escrito en su cabeza, SG-MILLON, el nombre de una vieja máquina de Sega, añadiendosele un tiro de ceros. Mientras que nuestro segundo jefe Valder, nos atacará usando un satélite, en el cual se haya escrito, System 16, una vieja placa arcade de Sega. Durante la escena en el cementerio, es obvio que encontraremos muchas tumbas, en una de ellas se lee Joe, guión, Red Hot, o sea, Joe, rojo caliente. ¿No les viene alguien a la mente? Beautiful Joe, por supuesto. Algunos de los chicos del estudio creador de dicho juego, forman parte de Platinum Games. En el anime de Bill McRae, y en los juegos, Dante se oculta tras el alias de Tony Redgrave, siendo Tony un disminutivo anglosajón para Anthony, o lo que es lo mismo Antonio, y en Bayonetta, Antonio Redgrave es ni más ni menos que el padre de Lucas. Si revisamos la lista de logros o trofeos de nuestra consola, podremos observar la existencia de una curiosa recompensa, bajo el nombre Ángel McRae. Esta curiosidad creo que se explica sola. En la cinemática inicial del juego, veremos que el equipo desarrollador del juego, son unos chicos bajo el nombre de Team Little Angels, mientras que los chicos detrás de DMC, se hacían llamar Team Little Devils. Al parecer Platinum Games tiene mucho sentido del humor. ¿Nunca te has preguntado por qué la sombra de Bayonetta es diferente a su aspecto? Pues esto es porque tras vender su alma a poderosos demonios para obtener esos poderes sobre humanos, estos se muestran a través de su sombra, en el caso de nuestra protagonista es Madame Butterfly. En el primer juego, si acercamos a Bayonetta o a Jane contra una pared, y dejamos pulsado el botón de disparo, ambos dibujarán cosas con sus disparos. En el caso de Bayonetta, pondrá una B, o dibujará un corazón, y Jane dejará una J o un diamante. En el primer juego se pueden ver los brazos y piernas de Madame Butterfly, el demonio al que Bayonetta le vendió su alma para tener sus poderes, pero en el segundo ya podremos ver a Madame Butterfly completamente. Rodin hace una referencia a un juego que salió para Wii llamado Mad World, diciendo que no va a poner una motosierra en el brazo de Bayonetta, ya que ellos mismos fueron los que desarrollaron dicho videojuego. Por cierto, si tienes un Wii te recomiendo jugar Mad World, ya que es una joya de dicha consola, y que pocas personas conocieron en su época. El nombre de Rodin es un homenaje al escritor August Rodin, que hizo una estatua llamada La Puerta del Infierno. El nombre del gato de Felpa que Cereza lleva se llama Chessrine, y fue hecho por su madre. Chessrine es una alusión al gato de Alicia en el País de las Maravillas. El nombre de Enzo proviene de un personaje que había sido llevado desde el primer Devil McRae, él se llamaría Enzo Ferrino, y su función en el juego es de ayudar a Dante, además de ser un amigo cercano de él. Al desbloquear el capítulo de Lost Chapter, Bayonetta hace una pose similar a Trish del primer Devil McRae. Jubileos es todo lo contrario a Mundus de Devil McRae, mientras que uno es el rey de los demonios y vive en la oscuridad, el otro es una diosa, la personificación de toda la creación y de la luz. Cuando Bayonetta dice, Let's Rock Baby, es probablemente una referencia a Dante del Devil McRae, cuando él dice esto en una introducción del primer juego. Durante el juego, Bayonetta recogerá un lápiz labial, que utilizará para asesinar a Valder en la pelea que tiene con él. En este momento en que es disparado, podremos observar que tiene algo escrito, lo cual es Valder y Rosa, 19 del 3 de 1394, con amor hasta el fin de los tiempos. Una inscripción romántica de los padres de Sereste. Los creadores del juego querían hacer que el mismo tuviera algo más de misticismo, así que hicieron que los ángeles hablaran en el idioma enoquiano y Bayonetta y James, al recitar sus hechizos también lo hicieran en este dialecto, cuyo nombre deriva de la teoría de que es la lengua hablada por los ángeles apocalípticos del epócrifo libro de Enoch. Es un idioma artificial supuestamente creado por el ocultista británico John Deere y su compañero Edward Kelly, creado el 8 de marzo de 1581. La canción reproducida durante la fase inicial, el vestíbulo, es una versión de Fly Me To The Moon, originalmente escrita por Brad Hodward en 1954, y popularizada después por artistas como Felicia Sanders, Nat King Coe o Frank Sinatra. Dicha canción también aparece en los títulos del crédito en su versión de 1963 de Brenda Lee. Bayonetta apareció como personaje jugable en Super Smash Bros. 4, debido a que Nintendo hizo una votación entre abril y octubre del 2015, para ver qué personaje nuevo querían los fans dentro del juego, y Bayonetta resultó ser la más elegida. Hasta la fecha Bayonetta y Solid Snake son los únicos personajes de la serie Super Smash Bros. que pertenecen a una serie clasificada M, con la ESRB. Durante algunas escenas podemos ver que Bayonetta comerá una paleta normalmente de color rojo, pues bien, esta paleta se puede cambiar por cualquiera de las que el juego nos provee, ya sean amarilla, roja, verde y morado o azul. Y simplemente dejando presionado alguno de los botones de nuestro control que curiosamente comparten esos colores, lo mejor será que nos otorgará el efecto de la paleta más grande de ese color. Las brujas de Umbra y los sabios de Lumen representan la luz y la oscuridad, y curiosamente ambos clanes están formados por su género opuesto, o sea, el clan de las brujas de Umbra son solo mujeres, y el de los sabios de Lumen son todos hombres. El nombre de Cereza surgió debido a que los creadores querían ponerle un nombre a Bayonetta que sonara tierno, así que tomaron un diccionario en español y la palabra que más les gustó fue Cereza, por eso Bayonetta tiene ese nombre en todas las versiones. Espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Ella es una bruja de Umbra, no usa minifalda, usa pantalón, también trae lentes de pasta, yo le estaba mirando y se me endureció, su cabello es su traje, contra un monstruo se peleó, sacó el cohete de las patas, se empinó y sus tefalcuanas, saturaron la pantalla y bien firmes me dejó. Bayonetta, nomás de verla se me aloca la trompeta, cada que sale encuerada, guardaba un copo se me endereza. Bayonetta, dice el doctor que a piezas bellas me receta, que tengo gallo en la mano y el cuero vivo. Y el cuero vivo. Bayonetta, la traigo tiesa.